¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos, el día de hoy venimos con los datos para el autoactivo y la granjita, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Felicidades a los ganadores del día 14 de septiembre. Donde estuvimos acertando el número 07 Perico, también el número 36 Culebra y por supuesto señores, el animalito que les dije para comprar, el saladito para casita, el número 30 Caimán, regalito abierto de este servidor, espero hayan conseguido con esa información, ustedes saben que me alegra mucho cuando sale este animalito porque muchos, muchos, muchos de ustedes juegan esa información fuerte y algunos me escribieron el día de hoy dándome las gracias, no, gracias a ustedes por el apoyo siempre, espero seguir contando con todos ustedes, con el like, con el comentario, como lo han venido haciendo, lo han sido pocos pero siempre están ahí constantes los comentarios y los likes, esperemos seguir creciendo en cuanto a comentarios, en cuanto al like para que este canal siga creciendo mi gente, sigamos creciendo en la comunidad. Recuerden también que tenemos afiliaciones al 0424 1297242, envía la palabra quiero afiliarme, Whatsapp preferiblemente quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Vamos con todo señores para este día viernes 15 de septiembre a buscar el pancito y el saladito y el mercadito para casita, tanto en la afiliación como acá en YouTube, así que mucho ojo, atentos con el regalito abierto porque me gusta bastante y debería estar reventando este día viernes, ok, vamos con los datos, mucha suerte para todos y comencemos, comencemos. Y arrancamos con el dato explosivo, el número 9, Águila 09, Águila defenderá nuestro dato explosivo, el patacazo, el número 34, Venado 34, Venado será nuestro patacazo, el dato bomba, el número 33, repetimos otra vez el número 33, Pescado, dato sorpresa, el número 16, Oso, número 16, Oso será nuestro dato sorpresa, el dato de oro, el número 23, la cebra, número 23, cebra, defenderá nuestro dato de oro, el dato caliente, el número 13, mono, perdón, 13 mono, defenderá nuestro dato caliente, afiliaciones al 0424, 1297242, envía la palabra, quiero afiliarme y este servidor te está enviando los planes para la afiliación, no pierdas tiempo, pasa de una vez a solicitar tu afiliación, súper económica para el alcance de muchos, muchos de ustedes, ok, el regalito abierto para el día de hoy, viernes, viernes 15 de septiembre, quincena señores, hay que multiplicar esa quincena y es el número 01 carneros señores, con fuerza, con mucha fe, con buena vibra, pónganle la firma a este animalito que se viene para la goma, nos vemos en la próxima, se les quiere mucho y hasta un próximo video.